Yo te lo muestro, se invierte, se invierte, ya no estará la casa, esta de Santa Ana, la casa de Santa Ana, esta que está aquí abajo en el... ya no va a estar más. Vieron los que fueron a Santa Ana ahora, ¿no? El domingo, pudieron ver esa casa histórica que está sobre la Ruta 31, frente al mismo acceso a Santa Ana. Bueno, ya no va a estar más, va a ser todo azul, va a ser todo azul. Pero voy a regalarle, le voy a regalar a Andrea, a Andrea que es de buena madera y muy buena esposa, muy buena mamá, muy buena comerciante. La verdad que este hombre sacó la lotería, el Kini 6, el Toto Bingo, con Andrea, con Andrea. Marcelito, para vos, para Andrea, perdón. Bueno, gracias. Para Andrea, eh. Para el... Facundo. Facundo, todos los Facundos son terribles, ¿sabía eso? Candela. Enseguida te muestro un Facundo, el Facundo del Circo, porque el Circo se queda toda la semana, es la última semana, vamos a hablar con Facundo, Edgardo. ¿Cómo se llama la arena? Candela. Candela, que ella mira la doble media hora, me di cuenta porque donde está le dice a la mamá, 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 y apunta con el dedo así. Exacto. El otro, el Facundo de... El jugador de básquet del club adelante. Es bueno, no. Va todo. Santiago es muy tímido. No sé, sí, el papá salió. Salió el papá. El papá. Salió el papá, Santiago. Mi mamá, que es fanática tuya. Te pará un poco. Te estoy diciendo. No probaste comprar una... No, ahí está. Y para mí... Pero escuché una cosa. Y para mí. Y nada más. Mirá. De buena manera. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Se está llevando todo el alfagor. Déjame uno para la escribana que viene al sorteo los 500 mil pesos. Gracias, gracias, gracias. Hostia, Madonna. Pero qué barba. ¿Cómo andás, Pepe? Muy bien. Gracias por colaborar. Aquí Marcelito colaboró. Le decimos a la mamá, al papá de Kevin, Natalia y Francisco Gómez. Necesitan ayuda económica. Por este día en Rosario. Más de tres meses de la cirugía de tendones múltiples. Segunda operación de cadera izquierda de Kevin. Ya te vamos a mostrar. Siempre está en su sillita. Vive en el loteo Nardelli. Manzana 25, casa 6. Detrás de la comisaría comunitaria. Aquellos que quieran darle una mano, claro, son teléfonos. Qué raro para memorizarlo, ¿no? Muy bien. 341-2639-236. ¿No están por ahí, Raúl, no? No. ¿No están adelante, no? No, no tienen nada. Ah, te da el número. Vamos a ir para que lo vayas poniendo en pantalla. 341-263-9236. 92-36. Ese es uno de los números. Allí pueden comunicarse. Se lo va a poner en pantalla ahí para que les tomen una captura. Hagan una captura y ahí tienen el número para ver. Es Rosario. 341-2639-236. Allí van a estar tres meses, Francisco y Natalia, que son los papás de Kevin. Ya te muestro la foto de Kevin. Lo busco acá, rapidito. Para que vean de quién se trata, porque siempre estamos haciendo... ¿Puedo mostrar, Raúl? Vale. Puedo mostrar rápidamente. Ya está el presidente que lo adelante, enseguida viene la escribana y sorteamos los 500.000 pesos. Él es Kevin. Él es Kevin. Para él se está haciendo esta colecta. Bueno, hay una urna. Sería bueno llevarlo a un supermercado, donde todos los días va la gente, ¿no? Le decimos a los familiares. Para que Kevin... Bueno, los familiares, pues, gracias, ahí está. Ahí está el número en pantalla. De este chiquitín. De este chiquitín. 341. Decimos a la gente que nos sigue a través de la radio. 2639236, ¿eh? Bueno, le hagan una captura ahí. Una foto. Y ya le queda el número. Para cuando puedan llamarlo, llámenlo y díganle que pase por tal lugar. ¿Eh? A buscar el dinero. A buscar el dinero. 10 pesos, 20, 30. Todo suma, ¿no? Todo suma. Así que, bárbaro. Ven, para estas cosas se tendría que utilizar el dinero de las elecciones de acá de Daneda. Por favor. Vamos a elegir ahora. Vamos a elegir ahora y después vamos a tener que elegir el año que viene el trabajo intendente. Estamos gastando dinero, me parece, al cohete, ¿no? Uno ama la democracia. El mejor sistema. No hay otro. No se ha inventado otro. Pero también, sentido común, muchachos. ¿Eh? Necesitamos priorizar otras cuestiones. La docencia, la salud. Páguenle a los enfermeros. Con todo eso que van a gastar fangote. El 28. Si el año que viene tenemos que elegir intendente. Ya está, lecto, ya. Está. Está. Bueno, 520, 910. La pregunta de hoy, repito, ¿eh? La pregunta de hoy. ¿Cuál fue el destino turístico más visitado en vacaciones? ¿Cuál fue el destino turístico? Nos acompaña Mi Ciudad. Arquitectura Inmobiliaria que presenta a las 12 y 30 de nuevo la pregunta del día. La pregunta del día. Tenemos entradas para ir a ver inmunizados de risa alzado acá en la Avedaneda. En el auditorio del Centro Cultural Municipal. Ahí están las entraditas. Te vamos a regalar de inmunizado. Chiquitita. Chiquitita las entraditas. Para que te vayas a reír también aquí en Avedaneda. Hubo dos funciones en Reconquista y ahora le toca a Avedaneda, ¿no? Y no sé si irán por la región. Después a hacer la gira. Artística. Y te vamos a regalar también el pack de 6 conos de Cono Pizza. De Cono Pizza para que lo pruebe, saque la foto, la mande y diga cómo estuvo eso, ¿eh? Cómo estuvo eso. ¿Dónde podés pedir el Cono Pizza congelado? Lo podés pedir en este teléfono que ya te estoy dando en dos segunditos. 6.86, 6.32. 6.86, 6.32. Punto y aparte. Enseguida, esto. Pero lo que se viene, lo que se viene, se viene, se viene. Volvé a vivir la gran fiesta del campo. Tres días increíbles de muestra ganadera, agrícola, comercio e industria. 5, 6 y 7 de agosto. Expo Rural Reconquista. Espectáculos musicales, artísticos, teatrales, patio gastronómico y cervecero. Y en el Gran Siorre. Y en el Gran Siorre. Lucas Zugo, en vivo. 5, 6 y 7 de agosto. En el predio de la Sociedad Rural Reconquista. 5 minutos. Bueno, se viene la muestra. Hoy, lunes, estamos dando inicio al programa de actividades que va a terminar el día lunes que viene. El lunes que viene. El lunes que viene, ¿no? El domingo. Mirá lo que es la muestra de Reconquista. Hay que recordar que más de 20.000 personas el domingo concurren a disfrutar de la fiesta de todos. Porque el campo convoca, pero la industria, el comercio, el obrero, el empresario, el joven, los estudiantes que recorren el viernes. Todos están invitados a la gran fiesta, la fiesta mayor que tenemos en el norte santafesino. Tenemos una fiesta grande, grande, una vidriera comercial porque va tanta gente que el que no vende ahí es porque no quiso vender nomás. Porque todo comerciante que expone, vende. Época de Kelly, Kelly presidente. 2017 por allá, ¿no? 2017. Bueno, con nosotros el comisario general de la muestra, Marcelo, ¿cómo te vas? Muy bien, vos, muy bien. Comisario de Industria y Comercio, ¿verdad? No, comisario general de la muestra. Todo, industria, comercio, ganas de... El comisario de Industria y Comercio es otra persona, yo soy el comisario general de la muestra. Estás en todo. En todo, tengo que estar en la... ¿Podemos hablar del ingreso de animales? ¿Cuándo comienza el ingreso? Se empezó hoy, hoy empieza. Hoy se abrió las tranqueras para que ingrese todo el mundo. ¿A la mañana? Hoy a las 8 de la mañana. Y bueno, hoy ya hay un movimiento, yo vengo de la rural, hace un rato, un movimiento impresionante de gente, todos los expositores ya están ingresando a poder armar su gestante, así que... ¿De dónde vienen los distintos reproductores de distintos lugares del país? De varias cabañas, varias cabañas. No tengo bien el dato ese, pero yo no estoy en esa parte. ¿Se remata el... El remate se hace, no, se cambió. Todo lo que necesitas. El sábado a las 2 de la tarde. Ah, mirá. Se va a hacer una prueba este año, creemos que va a andar muy bien, entonces se va a hacer... Históricamente fue siempre el lunes. Claro. Y ahora se va a hacer el sábado. Y el acto oficial se va a hacer en la tribuna con autoridades el domingo. Van a andar, van a andar bien. Es decir, el acto que se hacía el sábado a la tarde pasó para el domingo. Para el domingo. Y el remate se va a hacer el sábado y a las 14 horas empieza. 14 horas. Exacto. Bueno, eso es lindo para ir a mirar. No, por supuesto. Se va a mezclar el público. Más allá que lo que es sonido y todo eso va a estar dividido, no se va a mezclar para que lo que es el óvalo, donde se hace el remate en sí, van la gente que están interesadas realmente. No el público. Los espectáculos musicales van a ser al fondo de ahí, a la Doma, antes. Al fondo, donde era la cancha de Domas. Donde era la pista de Domas. Se está ocupando eso para los eventos musicales, que este año, bueno, va a ser una explosión con Lucas Hugo, creemos. Va a andar muy bien. El domingo va a ser. Es una cosa. No solo Lucas Hugo, hay un montón de grupos y grupos locales también, regionales. Entonces, bien, bien, bien. Marcelo, ¿hoy a qué hora se abren las tranqueras? Hoy se abrió a las 8 de la mañana. El ingreso a los expositores. O sea, todo el mundo ya está empezando a entrar con máquinas, expositores, todos. Empezar a armar sus están. Y esta noche se... Y esta noche calculamos, eso se va regulando, a las 20 horas se va a cerrar. Porque 19.30 es la apertura simbólica de tranquera para lo que es autoridades, comisión directiva, la inauguración se... Para la prensa. Para la prensa, exacto. Como todos los años. Pero los expositores, bueno, oye, un mundo de gente. Un mundo de gente, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta, acá tenemos el programa. Mañana, el viernes ya, desde el viernes 8 de julio. El viernes. Ya hay actividades ahí en la rural. El viernes 6. 5. Acá tengo 8 de julio, 15 de julio. Ahora vamos al 1 de agosto, que es hoy. Y mañana también siguen con el armado de los están. Todos los días, hasta el jueves, 18 horas que se cierra todo. Y empieza el jurado a controlar los que están, los que ya están terminando para... El miércoles la actividad se va al INTA, ¿no? El INTA va, trasladó lo que es la muestra dinámica a las 11 de la mañana. De 11 a 15. Por las condiciones climáticas, el tiempo así lo dice, entonces... Hay que ingresar por la ruta 1, ¿verdad? Por ruta 1, exacto. Bueno, aquí tenemos... Ahí hay que recorregir. Es una novedad, ¿no? Exacto. Sí, y hay muchas empresas locales que van a ir con su maquinaria. Ese día vienen las tres ministros... Pero esto viene a la Expo Carne, a la Rural. Ajá. Vienen... Va a estar en el predio de la Rural. De la Rural, los tres ministros. Estamos hablando de Silvina Frana, de Erika Gonet, de Medio Ambiente, y Daniel Costamaña, de Producción. Exacto. Frana es de Infraestructura, ¿no? Es importantísima esa visita. Muy importante. Allí van a hablar de todo lo que tiene que ver con cada una de las problemáticas de este norte. De este norte olvidado que tenemos, así que... Pero bueno, ya estuvieron y ahora van a estar y van a apoyar. Y bueno, van a poder ir a hablar con ellos. La gente de Expo Carne va a tener su propia carpa, ¿no? Ya está armada la carpa para la Expo Carne y ya están hoy, ya están trabajando ahí a full con eso. Bueno, y a las 20.30 es la presentación de la Guía Turística Productiva de Reconquista en el Auditorio Patricio Díez. Ahí es. Perfecto. Y la cena del Rotary, cerrando, como siempre el Rotary presente en la Rural. Bueno, pero este año se va a hacer algo que nunca se hizo antes. El Rotary y el Club de Leones van juntos el día miércoles. Por primera vez iban separados. Ajá. Y bueno, estaba hablando con el presidente electo del Rotary, que soy yo. Ah, mira. Exacto, y estoy ahí en el Rotary. Bueno, el Rotary siempre estuvo en la Rural. Sí. Siempre, siempre histórica. Sí, sí, porque en el Rotary varios presidentes de la Rural fueron presidentes del Rotary, gente muy allegada. Por eso hay una... Entonces una amistad. Una identificación con... Pero bueno, estuvimos hablando con el presidente del Club de Leones. Y van a ser juntos. Juntos. Muy bien. Unidos. Vamos al jueves. El jueves el cierre de ingresos animales. No entra más un bicho. No entra más un bicho y tampoco no entran más los expositores con vehículos. Recordamos que ganado mayor y menor. Todo. Todo, todo. El jueves se cierra todo. Todo. A las 18 horas. Bueno, va a haber charlas. Después se va a poder ingresar los expositores con mercadería y caminando. No se permite vehículos. A las 20 del jueves se inaugura el sector industria y comercio, ¿verdad? Exacto. Se hace la apertura, la inauguración de industria y comercio. Bueno. Y hay degustación de carnes, ¿no? En la Expo Carnes, sí. ¿En la carpa de Expo Carnes? En la Expo Carnes, sí. Bárbaro. Y a las 20.30 la casajo de... Para los expositores. ¿Qué es eso? En el multiespacio. Y ahí va a haber banda musical, me parece. Sí, sí, sí. Eso me enteré. No lo notaron acá, pero yo sé que va a estar balumba. Exacto. Sí le vamos a dar ritmo. 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 Sí, es eso. Es así, por supuesto. Los expositores de industria y comercio y servicios. Sí, señor. El jueves en la rural Balumba. Así que vayan y compartan ese momento lindo. Eso es solamente el ingreso para los expositores. Sí, sí, sí. Esa es la escena de asajo. El que no tiene la tarjetita no va a entrar. No puede entrar. Bárbaro. No es para todo el público. No, no. El viernes los chicos todo el día. A las 8 de la mañana ya empiezan a ingresar los chicos de todas las escuelas de la región, sería. Ajá. Que le dan vida, ¿no? Sí. Y hay una peña, hay una peña folclórica el viernes. El viernes la peña del Ateneo. Ajá. Eso sí. Eso ya está en la entrada. La incendiada de resistencia. Exacto. Futura Huella, Herederos y Mojito, una banda de corrientes. Esto va a ser a las 20, 30. Ahí también ya está lleno, ¿no? Porque eso se vende. Más o menos mil personas se calcula, mil entradas. Mil entradas. Para no saturar mucho. Pero bueno. Pero venden todo. Sí, se vende. Se vende, se vende. Ya está vendido eso, ¿no? Pasamos al sábado, que recordamos, es la reunión del jurado de Industria, Comercio y Servicios y se eligen los ganadores, ¿no? Se eligen los ganadores y ahí está el comisario de Industria y Comercio, que es el que va ahí, controla, que las cosas se hagan bien. Exactamente. Y va a haber a las 2 de la tarde el remate. El remate. Remate de Reproductores a las 2 de la tarde en la... En el Óvalo. En el Óvalo, sí señor. Y pasamos al día domingo, que es el día fuerte. Bueno, el domingo se espera a la mañana la visita más familiar, como todos los años. Pero a la tarde sí, va a ser el ingreso importante. Sí. Para... Pero va a haber comida al mediodía para los que quieren ir a comer. Hay muchos, más o menos, 30 y pico de lugares donde... para ir a comer. Así que... Muchísimos lugares. Este año va a estar completo esa parte. El comedor de la rural y... El comedor de la rural y después va a haber patios de comida. Un montón de lugares. Muchísimos. ¿Va a haber venta de asado por kilo, por ejemplo, que la gente después come debajo de los árboles y demás? Creo que sí. Sí, sí, sí. Porque eso es tras salida también. No, no, es sí. Sí, hay muchos sillones que es de la rural que se los... los ponen lugares estratégicos en la sombra para que la gente vaya y pase... La entrada para los jubilados de Avellaneda dice... ¿Hay un lugar en Avellaneda para retirar? No, es solamente en la Secretaría de la Rural. Tienen que ir a la rural. Sí, pero hasta el día 2, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana porque si no después se complica mucho el ingreso ahí y ya no se pueden... Hoy ya no se podía entrar a la rural. Sí, me imagino. Era muchísimo... Atento a los jubilados. Hasta mañana a las 15 horas. A las 17 horas, perdón. De 8 a 17. De 8 a 17 mañana hay el último día para acercarse a la rural. Los chicos de hasta 12 años no pagan. Ahí tienen los costos 500, 700 y 1.200 el domingo. Jubilados sin cargo, lo que te contábamos, hasta el 2. Y el 3x4, que también es una promoción para el día domingo, es hasta mañana también. Hasta mañana. Esta, 3x4. Exacto. Y ahí están las direcciones. 3 y te llevabas una más. Sí. En la panadería que es... En la panadería que está allí en la esquina de Mitre y... Mitre. Y Roca. Y Roca. Frente a la plaza. Después en las... A de 15 y 28 en la Betaneda y también en la rural misma. En las oficinas de la rural. Hasta mañana. Mañana. Todo es hasta mañana. Hasta mañana. Después empieza todo un lío. Porque después se complica el ingreso de la gente. Que traten de no circular por Rossi los que no tengan actividad en la rural, porque es un lío ahí. Mucha gente. Entran y salen los expositores. Olvidaron el martillo, el clavo. Tienen que salir, vuelven. Los chicos el viernes que va a ser un lío. Bueno, el viernes es increíble el movimiento. Increíble el movimiento de chicos. Todas las escuelas van a estar ahí. Yo creo que ya debería empezar el municipio desde calle Rossi y Lisandro de la Torre, hasta no sé qué calle 43, a desviar aquello que no tienen nada que hacer en la rural. Que no pueden ingresar, que no son chicos y demás, colectivos y demás. Hacerlo circular, hacer el desvío, porque es imposible. Se arma cada galleta ahí, por gente que no tiene nada que ver con la rural. Pero bueno, nosotros no podemos prohibir que circulen. No, de ninguna manera, no, pero por eso. La gente del municipio. Bueno, ¿a qué hora se puede retirar la entrada para jubilado? Ya lo dijo. Y el número de teléfono de la rural. ¿Tienen la rural un teléfono fijo? Sí, hay fijo, pero no lo tengo en mente. Bueno, que lo busquen en guía, lo van a encontrar. En la guía está, hay teléfono fijo. Hay teléfono fijo, la rural. Entonces está listo. Atención que el domingo a la tarde, 16.30, donde se hacía la doma, allí iban a estar. JJ del Chamamé, Juan Obi, ¿no? El hijo de Juan Obi. Exacto. Musiqueros, que son chicos de Reconquista. También. Buen folclore. Ernesto Juan Obi, que el que no conozca es Ernesto, que hable con Carly Bullatti, que les va a decir quién es. Y Cumbia Office, anticipando a lo que va a ser el número fuerte. Lucas Uba. ¿Andrea va a estar ahí? En el stand. No, tu señora no va a estar viendo. No, en el stand. ¿Están de buena manera? Claro. Y vos, pero no, vos podés trabajar, que ella vaya a verlo a Lucas Uba. Pobre. Andrea, hacemos cambio de la... No sé a qué hora va a estar Lucas Uba. ¿6 de la tarde? 6 de la tarde, 7. 6 de la tarde, 7. No hay un horario fijo todavía. Pero, más o menos, en eso... Ahí va a estar. Por ahí vamos, por ahí vamos a andar. Bueno, aquí lo tenés a Lucas Uba. A ver... Atención que tiene muchas canciones con los iracundos también, ¿eh? Píganle a las chicas cuando van a un objetivo iracundo de Uruguay. Vamos a preparar un escenario a Lucas Uba, con planquitas y todo. ¿Eh, Marcelito? Jueguense, loco, lo de la rural. Siempre el escenario pelado, déjense de bromar. Ah, pongan a alguien ahí que haga una cosa más o menos. Ahí está, mirá. Vos mirás este canal oficial de... Decirle a Andrea, Andrea, vos que me estás mirando. Mirá el canal oficial de Lucas Uba y sacá este escenario, así. Entonces el hombre llega y dice... Qué sorpresa, reconquista. Buenas noches, Argentina. Después de dos años, aquí, en la rural, para cantar todos los temas y enamorar a toda la platea femenina y masculina también, ¿no? Algunos les gustan los temas de Lucas Uba. Pero las chicas bailan ahí. Van todas, ¿eh? Va la tota, la porota y además. Y toda la comisión directiva adelante también va a estar, porque las veo ahí. Y todo oficiado de buena manera. Andrea, está autorizada a faltar esas dos horas de Lucas Ubo. Abandonar el puesto de trabajo. Dejalo al otro. ¿Eh? La verdad es. Dile a mi amada que sufro y es por ella. Ahí. Ahí donde el comisario deja de ser comisario. ¿Eh? En la casa. Ahí todo deja de ser comisario, capitán, jefe. Ahí donde van las tiras. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Marcilo. Saludos a toda tu familia. Gracias por degustar los alfajores a Ausonia. Bueno, gracias. Los esperamos a todos. Aflojá porque si tenés que venir de vuelta como invitado al programa. Bueno. Una bolsa de foacones. Es poco. Es poco. Pero bueno. Bueno. Rural ya está en marcha. Hoy 19.15. La apertura de la tranquera. Exacto. Y a vivir la fiesta que va a estar el miércoles lluvia. El único día. Después sol a pleno. Bueno. Gracias. Adiós. Y saludos a la gente de Club Adelante. Amigos. De 10. Es el comisario general de la muestra Ruralistas 2022. Y además es el presidente del Rotary. Dame 30 segundos de Lucas Subo.